Bien chicos de séptimo entonces vamos a la clase del día jueves Vamos entonces al último video de la sección número 5 De resolución de ecuaciones de primer grado Y en la clase de ayer nosotros vimos como resolver ecuaciones de primer grado Utilizando las fracciones Hoy vamos a darle una continuidad a ese tema Haciéndolo un poco más extensivo en su resolución Veamos entonces lo que dice el ejemplo 1.21 Dice resuelva x-2 sobre 3 es igual a x más 4 sobre 6 Si tú te das cuenta lo que yo tengo acá son fracciones ¿Cierto? Donde en esta fracción completa el denominador común es 3 Y donde en esta fracción completa el denominador común es 6 Entonces vamos a emplear el mismo método Lo primero que tenemos que hacer como las fracciones tienen distinto denominador Lo que nos queda acá es calcular pues evidentemente el mínimo Lo vamos a hacer de la forma más práctica que es esta forma Vean que yo tengo que analizar si cualquiera de estos dos números es divisible por 2 Evidentemente el 6 si lo es Entonces me va a quedar 3 es 3 porque la mitad de 6 es 3 Y evidentemente los dos números tienen tercera Es decir es divisible por 3 y me queda pues 1 y 1 2 por 3 es 6 Quiere decir que el mínimo en este caso el mínimo común múltiplo De los números 3 y 6 Es el valor de 6 Entonces vamos a multiplicar en ambos lados de las fracciones por el 6 Entonces vamos a decir Vamos a abrir un paréntesis acá Y decimos X menos 2 sobre 3 Por 6 Es igual X más 4 Sobre 6 Por 6 Entonces fíjate bien en ambos lados de la igualdad estoy multiplicando por el mínimo ¿Con qué intención? Con lo que tú ya sabes Vamos a simplificar este 6 con este 3 que tenemos acá Y este 6 con el 6 Evidentemente aquí me quedaría Ambos tienen tercera La tercera de 3 es 1 La tercera de 6 es 2 Por tanto todo lo que me queda acá Me quedaría X menos 2 multiplicado por 2 Y de este lado si tú te das cuenta Me quedaría 1 y 1 Es decir que todo lo que tengo acá Es decir X más 4 se multiplicaría por 1 Entonces me quedaría X En el miembro izquierdo X menos 2 por 2 Es igual Vamos a hacer lo mejor Recordemos que tiene que quedar simétrico ¿Cierto? X menos 2 Por 2 Es igual Entonces aquí vamos a multiplicar por 1 ¿Cierto? Si tú multiplicas por 1 esta misma expresión Te quedaría la misma expresión Entonces quedaría X más 4 Ok, por si alguien no entendió Lo vamos a hacer completo Por 1 pues De esa forma Entonces ahora vamos a multiplicar Este 2 multiplica la X Y también va a multiplicar el menos 2 acá Y este 1 va a multiplicar a la X Y también va a multiplicar al 4 Entonces decimos 2 por X Me quedaría 2X Más por menos es menos 2 por 2 es 4 Me quedaría igual Entonces 1 por X es X Más 1 por 4 es 4 Hacemos la transposición de términos Esta X pasa al otro lado Me quedaría 2X Esta X está positiva Pasa negativa Es igual A 4 Y vean que este 4 está negativo Pasa positivo Más 4 2X menos X Es decir 2 menos 1 Me quedaría X ¿Cierto? O 1X X es igual Y 4 más 4 es 8 Vean que ya encontramos entonces aquí el resultado Quiere decir que X es igual a 8 Es bien sencillo ¿No? Entonces vamos a Vamos a hacerlo ahora Con la presentación rápidamente Lo que tenemos aquí es La ecuación X menos 2 sobre 3 Es igual a X más 4 sobre 6 Encontramos un mínimo Que es el valor de 6 Lo ponemos a multiplicar en ambos lados X menos 2 sobre 3 por 6 Es igual a X más 4 sobre 6 por 6 Hacemos la simplificación Aquí nos queda 2 Y aquí nos queda 1 Nos queda de esta forma X menos 2 por 2 es igual a X más 4 por 1 Hacemos la multiplicación 2 por X es 2X Más por menos es menos 2 por 2 es 4 Me va a quedar X 2X menos 4 Es igual 1 por X es X Y 1 por 4 es 4 Es igual a X más 4 De esta forma 2X menos 4 es igual a X más 4 Hacemos la transposición de términos Esta X pasa a este lado Y este 4 pasa al miembro derecho Me quedaría 2X menos X es igual a 4 más 4 2X menos X me queda X Y 4 más 4 me queda 8 Por tanto X es igual al valor de 8 Veamos el ejemplo ahora 1.22 Donde ya aparece Miren no aparecen 2 fracciones como en este caso Sino que aparecen 3 fracciones Evidentemente vamos a hacer lo mismo Vamos a sacar el mínimo de 4, de 2 y 3 Entonces vamos a hacerlo rápidamente Miren lo que hacemos 2, 4 Sería 4, 2 y 3 De esta forma Empezamos con mitad Divisible por 2 La mitad de 4 es 2 La mitad de 2 es 1 3 no tiene mitad Lo copiamos Seguimos con el valor de mitad Por el hecho de que Evidentemente Aquí tenemos este 2 Mitad es 1 1, tercera O 3 Ahora 3 tiene tercera Que es 1, cierto Por tanto debemos de multiplicar 2 por 2 es 4 4 por 3 es 12 Quiere decir que el mínimo Vamos a escribirlo por acá El mínimo De 4 2 Y 3 Es el valor de 12 Bien, sabiendo eso Entonces ahora sí Vamos a operar en ambos lados De la igualdad Entonces me va a quedar Lo vamos a hacer con paréntesis X Menos 2 Sobre 4 Menos 1 medio Por 12 Es igual En este caso Es igual Al valor de X menos 1 Sobre 3 Por 12 Entonces acá Volvemos a aplicar La propiedad distributiva Este 12 Va a multiplicar A toda esta fracción Este 12 Va a multiplicar A esta fracción Igual acá El 12 Multiplica a esta fracción De esa forma Entonces me va a quedar De la siguiente forma Me va a quedar Aplicando la propiedad distributiva X menos 2 Sobre 4 Por 12 Por 12 Estoy multiplicando La primera fracción Menos Miren No quito el menos Menos 1 medio Por 12 Es igual Y aquí me quedaría Entonces quitando el paréntesis X menos 1 Sobre 3 Por 12 Vean que Se simplifica En este caso De acá Mitad de 4 Es 2 Mitad de 2 Es 6 Mitad de 2 Es 1 La mitad de 6 Es 3 Me queda 3 Quiere decir Que en esta parte Me quedaría Que X Menos 2 Estaría multiplicando Con el valor de 3 Y aquí La mitad de 2 Es 1 La mitad de 2 Es 6 Entonces sería Menos 1 por 6 Sería Menos 6 Es igual Y aquí hago lo mismo La tercera de 3 Es 1 La tercera de 2 Es 4 Por tanto Me quedaría X menos 1 Por 4 Ahora vamos a multiplicar Lo que me quedó expresado Es decir Este 3 Multiplica con la X Este 3 Multiplica con el menos 2 Igual acá Este 4 Va a multiplicar con el X Y este 4 Va a multiplicar con el menos 1 Por tanto Me va a quedar 3 por X 3X Más por menos Da menos 3 por 2 Es 6 Menos 6 Es igual 4 por X Es 4X Y 4 por menos 1 Es menos 4 Resolvemos esta operación Que tenemos acá Mira Aquí tenemos una operación Vamos a resolverla 3X Menos 6 Menos 6 Es menos 12 Es igual a 4X Es igual a 4X Menos 4 Ok Entonces tenemos esa ecuación Mira todo el procedimiento Que hemos hecho Tenemos 3X menos 12 Es igual a 4X menos 4 Ahora vamos a hacer La transposición De términos De esa parte En esta parte Te voy a pedir Que pares el video Un momento Copies lo que está ahí Y voy a borrar Por cuestión de espacio Aquí en mi pizarrita Vamos a borrar Solo vamos a dejar Lo último Ya lo borré Teníamos entonces 3X menos 12 Es igual a 4X Yo le estoy dando Continuo de acá arriba Menos 4 Ok Borrando esto de acá Entonces tendríamos La transposición de términos Sería 3X menos 4X Es igual a menos 4 Y este 12 que está aquí restando Pasa al otro lado A sumar más 12 Haciendo las operaciones 3X menos 4X Me va a quedar Negativo X Es igual Menos 4 más 12 ¿Quién es más grande? ¿El 12 o el 4? El 12 ¿Qué signo tiene el 12? Positivo Por tanto la respuesta Debe quedarme positiva Como son signos diferentes Se restan 12 menos 4 es 8 Me quedaría entonces Positivo 8 Ahora Acá hay un 1 ¿Verdad? ¿Cierto? Recuerda que si yo tengo Menos X Es como que si yo dijera Menos 1X Pasaría a dividir al otro lado Entonces me quedaría 8 entre menos 1 Y evidentemente 8 entre menos 1 8 entre menos 1 Más entre menos da menos 8 entre 1 8 Me quedaría entonces la respuesta Que X es igual a menos 8 Bien Entonces Vamos a hacerlo ahora Con nuestra presentación Para que quede Doblemente explicado Tenemos acá entonces La ecuación X menos 12 Entre 4 menos 1 medio Es igual a X menos 1 sobre 3 Sacamos el mínimo El mínimo Ya vimos como se calcula Es 12 Multiplicamos por 12 Cada miembro De la ecuación X menos 2 Sobre 4 Por 12 Menos 1 medio Por 12 Es igual a X menos 1 Sobre 3 Por 12 12 entre 4 Me queda 3 Me queda X menos 2 Por 3 Y aquí me quedaría 12 entre 2 Me queda 6 Por tanto me queda Aquí menos 6 Como ya lo expliqué Esto es igual a Aquí 12 entre 3 Es 4 Es decir que X menos 1 Multiplicaría por 4 Hacemos las multiplicaciones 3 por X 3X Más por menos Es menos 3 por 2 Es 6 Menos 6 Es igual 4 por X 4X Y 4 por menos 1 Es menos 4 De esta forma Resolvemos esta operación De acá Me quedaría entonces 3X menos 12 Es igual a 4X menos 4 Es decir Lo que acabo de hacer Fue esta suma De números enteros Que tienen igual signo Menos 6 menos 6 Es menos 12 Muy bien Entonces luego Hacemos la transposición De términos Me quedaría 3X menos 4X Es decir 4X pasó al miembro izquierdo El 12 pasó al miembro derecho 3X menos 4X menos X Es igual a Menos 4 más 12 Es 8 Me quedaría Menos X más Es igual a 8 Este menos Pasa al otro lado A dividir Entonces me quedaría Que X es igual a Menos 8 Muy bien Entonces Este es el procedimiento A seguir Cuando yo tengo Fracciones con distinto Denominador Tal como lo hemos visto hoy Por tanto Como tarea Me van a resolver El ejercicio 1.19 Y el ejercicio 1.20 De su libro Recordándoles Que si tienen alguna duda O alguna inquietud Me pueden escribir Y con mucho gusto Vamos a resolver Sus inquietudes Hasta el próximo video Que es el de Día de mañana Viernes